¡Sacate la foto! ¡Sacate la foto, dale! No, no, estoy haciendo un sonido. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ni idea, tío. Bueno, vamos en Noti Meren, acá estamos el domingo, yendo a jugar al golf. Y lo que quiero transmitir es un poco cómo uno puede hacer algo, porque además, sin perder tiempo, sin ocuparse, más allá de disfrutar, y también darle un pequeño espacio para que uno pueda ser. Pero, tenemos una manifestación acá, que en este caso es muy amena, porque están disfrazados de payasos, pero están pidiendo algo que es importante, que es un poco el valor que significa estar en la salud en este momento, de pandemia, un momento difícil. ¿Qué país del mundo se trata así de la salud? Esto es lo que veo que pasa habitualmente, cuando hay elecciones, hacen obras. Son dos obras que demandan una inversión de aproximadamente 67 millones de pesos, y cuando se hacen muchas obras públicas, sin embargo, no se destina, a veces, ni lo suficiente para que estén de una forma más tranquila, con más apoyo. Una cosa que deshubica un poquito en el sentido de lo que es el municipio de los políticos. ¿Cuál es la idea? Bueno, todo atudo, así que la parte polémica es importante. Cuidar nuestro sistema de salud al máximo. Es más, gustaría ver a políticos jugando al golf, porque si están jugando al golf o al tenis o al fútbol, lo que significa que son personas normales, no están ahí en un lugar inalcanzable. Son personas normales, tienen que hacer cosas normales. Si no hacen cosas normales, algo mal ando en la sociedad. Bueno, espero que les vaya bien a los restaurantes de salud, y que puedan creerlos de estar viviendo. Y lo increíble es que no hay respuesta, no hay respuesta de nada. Y eso no. Que sea todo para mí. Que sea todo para mí. Que sea todo para mí. Tan beso que la bola activitiesлам a subro. Caramba escondido. Obtención con estos canales.